Gracias por ver el video. Un español muy práctico y vais a disfrutar especialmente de la vida en Málaga. Sí, eso me recuerda. El tiempo es fantástico. ¿Por qué tú eres? ¿De dónde? Largely obsolete, even ten years after I got out of school. ¿Estás contentos en Málaga? Sí. ¿Y en la escuela? ¿Estás contento? Sí, sí. ¿Profesores simpáticos? ¿Sí o no? Sí, creo que sí. Todo el mundo en la escuela. Todo el mundo, ¿no? Para nosotros. Todo el mundo es muy simpática y me gusta mucho la ayuda de los profesores y la secretaria también. Bueno, perfecto. Pues yo estoy muy contento también porque pensáis así, ¿no? Tenemos suerte. ¿Por qué no? 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 Gracias por ver el video